Fernando Carolei en Barcelona Apareció porque Dillon No como Dillon lo dejó en offside Dillon lo dejó en offside Tiene dos pibes Carolei Lo dejó en offside ¿Cómo están? Muy bien Carolei, lo extrañamos Claro, te extrañamos Carolei A ver, ayer le preguntamos a Dillon por Carolei Dijo, no sé quién es, acá no lo vi Y están en la misma feria, entiendo Nos preocupamos Me están olvidando ¿Quién está? ¿Quién preguntaste? Perdóname El señor Juan Dillon preguntó El señor Juan Dillon le preguntamos Claro, claro, dijo No, no, no lo vi a Carolei No sé quién es Carolei Yo no quiero meter cizaña No, así sabe Sí, es malo 90.000 personas en esta feria Es el Mobile World Congress de Barcelona Es la feria mundial móvil donde habitualmente Se presentaban los celulares más importantes Pero ahora se ha transformado mucho más Ahora tiene más que ver con conectividad Con ciudades inteligentes Con redes 5.5G Que es lo que se ha presentado en esta feria ¿5G? Y que parece cosas como esta ¿Saben lo que tengo acá al lado mío? Un taxi 5.5G Mejor Sí, no, no es un taxi Es un vehículo para delivery Que funciona de manera autónoma Que tiene sensores en la parte superior Que tiene cámaras que hacen un mapeo de toda la ciudad Y que llega a destino Una vez que llegó a destino Va por las calles Ya hizo más de 4 millones de viajes en China Por lo que fueron probándolo Está conectado con los semáforos Para poder ir por la calle Y esquivar obstáculos también Cuando llega a destino Acá hay una pantalla que en este momento no está prendida Pones un código Se abre esta compuerta Y te entrega las compras O lo que hayas comprado Sí, va por la calle Miren, vengan Vamos a ir caminando Porque les quiero mostrar algo A contar esto A mí con suerte Acá voy remando al 4G ¿Estás hablando del 5.5G? Sí Un montón ¿Y cuándo llega a Argentina? La era del 5.5G Está pautado para 2030 O sea, regionalmente va a ir llegando Llega todo Ahora se está desplegando la red 5G Ahora se está desplegando la red 5G No, en Argentina ha llegado Pero lo que está bueno de esto De la era 5.5G Vos me decís ¿Para qué querés más velocidad? Porque es más velocidad Y además es una respuesta más rápida Entonces permite esto Miren, justo están dando una charla acá ¿Saben qué es eso? Es una simulación de un semáforo Bueno Con antenas ubicadas en los semáforos En una ciudad Los autos van a estar conectados a estas antenas Y vas a saber Dónde hay más tránsito Y te va a hacer que evites Los lugares donde hay más tránsito Y que ordene el tránsito también Este es un prototipo ¿Se supone, perdón Que eso es el Waze? Futurista que tiene Sí Pero no anda bien Claro, no El Waze Acordate que el Waze Te dijimos que lo hacía El Waze lo hacía con los celulares De las personas que se movían en los autos Acá estamos hablando Directamente de los autos conectados Con las señales de tránsito Con las señales de tránsito Para indicarte por dónde ir Por dónde O qué lugares esquivar Y además Fijate lo que es este prototipo Que tiene una pantalla Dónde te va a indicar Cuando viene un peatón Cuando hay ningún inconveniente Cuando hay tránsito Bueno, la idea El concepto es que La buena conectividad Te permita Moverte en la ciudad Y hacer una ciudad más inteligente Porque esté conectada Va a haber muchos dispositivos conectados En este momento Los celulares Los relojes inteligentes La heladera El lavarropa Viste que todos los electrodomésticos Se pueden conectar a internet Bueno, va a haber más En el futuro La idea ¿Tenés heladeras con televisor O en medio antiguo Eso que te digo? Sí, 55G ¿Hay heladeras con televisor O en medio antiguo lo que te digo? No, está muy bien Pero Mirá No, hay, hay El año se Vienen diferentes ferias A principio del año Tuvimos la feria CES En Las Vegas Que era más de consumo Acá lo que vas a encontrar Son más productos Que tienen que ver con Movilidad Con ciudad inteligente Acá sí encontramos un perrito ¿Tiene la imagen mía Interactuando con el perro robot? Sí Mientras me voy acomodando En otro lugar Sí, sí, dale, dale A ver Supongo que sí Yo digo la pregunta Ahí está Ahí les cuento Cuando lo vean Sí Mirá Para mí lo tienen que haber hecho Más gordito al perro Me da medio chihuahua No el perro Tengo que serte honesto Pero No Está bien Pero ¿Sabés lo que están pidiendo ahora? Que le pongan pelo Claro Que le pongan pelo Para hacerlo más humano Claro, un poco más lindo Claro Lo humanizás Pero el pelo pierde Te va a tener ensuciado Pero ¿Para quién está pensado? ¿Para quién? ¿Para quién está pensado el perro? El perro robot Para adultos mayores Que puedan tener una compañía Muy bien Que no tengan que ocuparse Justamente Del cuidado Y además Si pueden ver El marido ideal Sí No, pero Me quedo pensando en los autos Pensalo como seguridad también Los autos esos Algunos Sin conductor humano Son autónomos Son sin conductor humano La idea justamente Ser autónomos Y que estén conectados Con los diferentes dispositivos En la ciudad Tengo